¡Suscríbete al canal! ¡Casa Cantantes Kids! Una oriunda del país de Venezuela, pero residente en la ciudad de Ocaña. Ellos dijeron sí a Casa Cantantes Kids. Como lo pudimos ver en el capítulo anterior, se trata de una competencia sana y muy productiva. Porque todos soñamos con ponerle color a un mañana mejor. Niños canten, sueño que se escuche mi voz. Cantarle al amor y seguir adelante. ¡Casa Cantantes Kids! Karen, le recuerdo a usted y a los televidentes que hay un jurado que decide quién pasa a la siguiente fase y que actualmente nos encontramos en la comuna número uno. En el programa de hoy iniciamos con las audiciones. La primera participante, María Alejandra Lemus, con tan solo 8 años de edad, del barrio Dulce, nombre de Ocaña. ¡Casa Cantantes Kids Kids! Seguimos disfrutando del canto, de la música, de todos estos pequeños gigantes que vienen hasta acá con toda la valentía para demostrar su talento, Josué. Y vamos con una siguiente participante. Nerviosas, les gusta mucho la música, el teatro, todo lo que es arte, les gusta. Hoy los vientos han llamado y el cielo claro está. Las montañas con su canto a la luz me guían ya. ¡Bienvenida, María Alejandra! Miren qué hermosa o no. O no me van a decir ustedes ahí en casita que no se ve divina, hermosa. Yo creo que va a enamorar al jurado. Regálame una vueltica para que todos vean esos churcos, ese vestido de María Alejandra. ¿Y hoy viniste con quién? Con mi mamá, con mi hermana y con mi primo. Así que bueno, te invitamos a que vayas al escenario, que demuestres a todos los jurados ese talento y amor que tienes por la música y bueno, aquí quedamos nosotros disfrutando. Aquí en Casa Cantantes Kids. Y el cielo claro está. Las montañas con su canto a la luz me guían ya. Cabalgar, a volar, viento y cielo al cansar. La, 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 la... Secretos en el bosque, los montes salvajes son Los lagos reflejando el tiempo que pasó Yo escucho lo que cuentan, mis sueños sostendré, fuerte como las tormentas, como águila viva ser, cabalgar, a volar, viento y cielo. ¡Casa Cantantes! ¡Bravo! Hola princesa, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cuál es tu nombre? María Alejandra Lemus Cardona. Me encanta tu vestido. Gracias. Estás hermosa y tu pelo. Estás preciosa. Pero estás muy nerviosa, linda. No se te escuchó muy bien sobre la pista, los nervios no te dejaron cantar. ¿Qué te parece si nos cantás un poquito así sin la música? ¿Sí? Un pedacito. Dale. Hoy los vientos han llamado y el cielo claro está. Las montañas con su canto a la luz me guían ya. Cabalgar, a volar, viento y cielo alcanzar. ¡Ay, bravo! ¡Qué hermosa! ¿Sabes otra canción por ahí? No, muchas. ¿Cómo? No, muchas. Cántate otra que te sepa que te guste. Tu favorita. ¿Qué es esa canción? ¿Qué es esa canción? Me gusta mucho. Mucho más allá. Mucho más allá. Ay, dale. Bueno, María Alejandra, te cuento que a mí me gusta mucho lo que veo. Me encanta cómo estás vestida. Me gusta mucho tu cabello. Y me gusta mucho el color de tu voz. Siento que es muy dulce. Me hace sentir algo muy bonito. Y pues por eso y por muchas cositas más es que estás con nosotros en el programa. Así que felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Facaste! Gracias. Muy linda. ¡Oh! Quiero recomendar algo, María Alejandra. Yo también quería, bueno. Vas a coger la canción próxima que vas a cantar para la siguiente audición. Necesitamos que la estudies muchísimo y que saques tu voz, que la cantes duro en tu casa. ¿Listo? Vas a cantarla fuerte, fuerte. Oye, sin gritar porque estamos cantando, no gritando, ¿no? La diferencia hay que tenerla clara. Pero fuerte, con toda tu, con toda la fuerza, que te escuchen lejos la canción para que en la próxima audición no pase lo que te pasa ahorita, que la pista te tapa, que tu voz suena muy, es hermosa, tu voz es muy linda. Es muy dulce. Pero entonces vamos a tratar de sacarla del cuerpo. ¿Listo? Esa es tu tarea para la próxima audición. Bueno, es como estar en teatro. ¿Cómo? Es como estar en teatro. Es como estar en teatro, correcto. Hay que proyectar la voz para que te escuche el público. Yo creo que también hay que trabajar un poquito su puesta en escena, los movimientos, para que te relajes un poquito más y tu relación con el micrófono tiene que ser tu mejor amigo. A cantar, a expresarse en ese escenario, a dar todo de ti y a dejar los nervios a un lado y a sonreír y a disfrutarte de esta oportunidad. Sí, eres hermosa. Créetela, créetela que sos preciosa y tenés una voz muy linda. Créetela. ¿Listo? Nos vemos en la próxima audición. Un besito linda. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien pasaste? Sí. ¡Ay, qué rico! Vamos entonces a darle la sorpresa a la mamita. Sabes que te amo, mi amor, que te apoyo en todo lo que tú hagas, que quisiste venir y te apoyé y te felicito, mi vida. Un besito a la cámara para despedirnos. Eso. Y ustedes muy pendientes porque ya llegamos con más talentos aquí en Casa Cantantes Kids. Karen, acabamos de ver la presentación de María Alejandra Lemus, de 8 años de edad. A continuación viene su hermana, María Isabel Lemus, de 11 años, también residente en el barrio Dulce Nombre. Una pequeña que viene también cargada con toda la humildad a este espacio cultural de la Televisión Comunitaria Ocañera. Otra canción y otra oportunidad para soñar. Cada vez este reality está mejor, cada vez que avanzan los participantes nos llenamos más de emoción de ver todos esos que van pasando en cada fase y dejándonos todo su gran talento. Me gusta que se incline por el arte mucho más ahora en esta pandemia que los niños están tan encerrados. Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Los participantes están bastante activos, enamorados de Casa Cantantes al igual que nosotros y que todos ustedes. Tenemos una nueva participante, ella es María Isabela y hoy también la recibimos con todo el cariño. ¿Cómo estás? Bien. Que pase por favor la mamita de María Isabela. ¿Cómo es? A ver un mensajito para María Isabela antes de entrar allá donde los jurados. Que lo de todo ella, que ella sabe que yo la apoyo a pesar de todo lo que haya pasado en las circunstancias. Que esto es una plataforma para ella, para que se muestre y que aproveche la oportunidad. Así que lo invitamos a que disfrutemos de esta gran audición. Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás. La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Casa Cantantes Kids. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? María Isabel Alemus Cardona. Bueno, pues me parece que lo hiciste muy bien, estuviste afinada. Se te notaron un poquito los nervios ahí con la expresión. Tal vez de pronto porque estás muy rígida, pero sé que lo puedes hacer el doble de mejor. Así que hay que seguir ensayando y preparando esa expresión corporal. Meterte en la canción, sentirla un poquito más y vas por buen camino. Bueno, yo quiero decirte algo. Hubo un error que cometiste durante la canción, ¿cierto? Venías súper afinada en la estrofa, venías muy ubicada tonalmente, la armonía clara, todo claritito. El tempo y todo. Sí, todo perfecto. Me gustó mucho tu audición. Llega el momento del coro. La vikina. Y ahí te vas de tonalidad. Pero lo gracioso, lo que me pareció a mí curioso es que cuando llegaste a... Ahí volviste otra vez a la tonalidad. Pero sí, que canten juntas, que canten juntas. A ver, cantemos el coro, ¿cómo es? El pedacito ese que ella dice. Para que te... Empieza. La vikina. Tiene pena y dolor. Si te das cuenta, tú vienes en una tonalidad y ahí, o sea, tienes que continuar la melodía dentro de la misma tonalidad en la que estás. Me parece que tienes que ponerle más atención en el momento de estudiar las canciones a escucharla. Aprendértela primero de escucha y después sí, empezar a cantarla junto al cantante, a imitarlo exactamente detrás de él, no al ladito de él. ¿Listo? Cantando la canción. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Es que esto iba a mirar. ¿Qué pasó? Con esos lentes ahí. Broder, así no te cree nadie. Se la fui pido, no, me estamos en el mismo, pa'o, usted sabe que con las luces que hay aquí en el centro, no. No, papi, así no te cree nadie, bro. La visión. María Isabela, hermoso. Estuviste hermosa. Me gustó mucho tu afinación, tu tempo, todo. Siento que hay que mejorar lo que la compañera aquí dice. También lo que dice el compañero. Estás un poco rígida ahí. Igual entendemos que el espacio tampoco es para que te muevas mucho, pero eso es lo único. Así como que yo logro ver que hay que mejorar y que se puede mejorar muchísimo. La próxima canción que preparé es vas a cantarla todo el tiempo con los brazos abiertos, ¿vale? Todo el tiempo. La vas a ensayar. Sería buenísimo. Con los brazos abiertos a ver qué pasa, a ver si te dan ganas de bailar, a ver si te dan ganas de hacer alguna cosa con los brazos. Estás diciendo, cuando uno canta, uno dice un discurso. Entonces trata de conseguirlo, mírate al espejo, canta con el artista, baila y la tarea que te pongo. De pronto para la próxima audición tengas con un vestido, no sé, si vas a cantar algo de folclor o algo andino, que también te metas en la película. A mí personalmente me motivaron muchísimo, yo era una persona re tímida, a mí me daba pena coger un micrófono, pero gracias a mis papás estoy aquí en la historia. Yo también, a mí prácticamente mi papá me obligaba, entre comillas, me obligaba a estudiar y a cantar y pues eso también a mí me llevó a eso, a perder la pena porque yo por mí, o sea, a mí me decían, ¡Ay, Fallon, hay un reality, vamos y te presentas! No, eso es lo peor. No, mami, no, a mí me da pena. Aún te apoyas a tu familia, ¿qué te dice tu mamá, qué te dice tu papá? ¿Tus papás qué te dicen con tu canto? Sí, le gusta. Que siga cantando. Pégate el micrófono, esta que te la verá está re nerviosa. Que siga cantando. Pues haceles caso, linda, porque tienes mucho talento y bienvenida a Casa Cantante. ¡Sí! Yo creo que el llamado a atención es más como para los papás. Para los papás. Para que se animen a... Sí, crean en sus hijos. ¡Sí, crean en sus hijos! 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 ¿Cómo le fue? ¡Más bien! ¡Muy bien, María Isabela! ¿Cómo te sientes? Emocionada. Vamos a contarle ya a tu mamá, porque esto es una sorpresa. Te felicito, mi amor, te felicito. Ya sabía. ¿Qué mensaje le quiero enviar a todos para que puedan salir adelante así como María Isabela? Bueno, que luchen por sus sueños, que practiquen mucho, que en casa, a toda hora y que lo hagan de corazón, que es lo más importante. Y eso es lo que queremos ver aquí en Casa Cantantes Kids, así que lo dejamos con más participantes y con más talento cañero. Cada participante, naturalmente, quiere demostrar lo mejor que puede, pero a algunos les ganan los nervios, como a nosotros, Jordi, ¿verdad? Claro que sí, Karen. Es completamente normal. Es que los nervios son cosas serias. Pero vea, hagamos un ejercicio. Tomemos aire y continuemos. Así es. Ahora es el momento de una cita con la participante proveniente de Río de Oro, cuna cultural del Cesar, por supuesto. Veamos la presentación de María José Cárdenas, de 14 años. Nada mejor que acompañar a todos estos pequeños en la búsqueda de sus sueños. Y tenemos una nueva participante. Me gusta mucho cantar. El apoyo ha sido mostrarle cómo funciona. Ya el resto lo ha hecho ella con su disciplina. Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar. Bienvenida, María José. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada y un poquito nerviosa. Pero vienes representando a Río de Oro, Cesar, pero desde Bucaramanga hiciste este viaje para llegar a Casa Cantantes Kids. Así es. Así que aproveche y a toda la gente que te está viendo, pues que te apoyen en este gran proceso que inicias hoy en Casa Cantantes Kids. Quiero decirles a todos que apóyanme mucho. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para que les guste lo que hago. Bienvenido a Casa Cantantes Kids. Gracias, muchas gracias. Y qué bueno estos espacios, ¿no? Que nuestros hijos puedan compartir el talento que tienen. Bueno, el abrazo de la buena suerte porque llegó el momento de que pases a esta gala, a este primer encuentro. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¡Un poquito nerviosa! ¡Sí! Ok, es normal. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María José Cárdenas María José, qué linda María José Pues te cuento que a mí me gustó muchísimo Me encanta la idea de que toques con la guitarra Gracias Creo que me identifico un poco con vos Siento que puedes mejorar un poquito la familiaridad con la guitarra, con el instrumento Pero es algo que se puede mejorar Y algo que vas a trabajar con nosotros Te felicito porque estás oficialmente con nosotros Y pues, a ver qué tienen mis compañeros para decirte Pues pasaste, bienvenida a Casa Cantantes Kids Gracias Quiero decirte que me gusta mucho la conciencia armónica que tenés O sea, ahorita que probé sonido la escuché cantando Y no se te va la armonía de la cabeza Eso es fantástico, es primordial para un buen control vocal Te felicito mucho por eso, me gusta mucho el vestuario que escogiste Gracias La flor, me gusta mucho El estilo, el estilo El estilo está muy lindo, muy definido Te recomiendo que no lo perdas, que siempre lo mantengas como parte de tu puesta en escena Y de tu sello personal Lo que estás sintiendo, lo que estás cantando Y de esa manera vas a tener una mejor interpretación del cover que estás haciendo Me gustaría escucharte, me gustaría escucharte, no sé, otra canción No sé si te lo has preparado Genial, estaba a punto de decirte lo mismo Pues... ¿Te sabes tu canción favorita en la guitarra? La primera que te has aprendido Tengo una canción en inglés que me he estado practicando Pero por favor En la guitarra y pues también la sé cantar Por favor Pues tú te leitanos con un pejacito Claro Ush, y en inglés Que es otro nivel Bueno María, José con tu A ¡Gracias! 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 Y en inglés ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien María José, qué hermosa! ¡Ay no, yo ya quiero! Antes de que digan algo Me gusta ese timbre de voz ¡Oh, sí! Sé que lo podés aprovechar muchísimo más Yo ya quiero darle plases de canto Es una esencia en la voz que, o sea, transmite como que esa ternura, esa delicadeza de una voz femenina. ¡Felicitaciones, María Lucía! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Bienvenida para la próxima audición, ¿no? Gracias por venir. Nos llenamos de orgullo cada vez que recibimos a un nuevo participante aquí en Casa Cantantes Kids y después de esta velada donde escuchamos esa tonalidad espectacular, ¿cómo te pareció todo? ¡Súper bonito, emocionante! Pues te invito, vamos a recibir porque tu papá está muy orgulloso de todo lo que has hecho. Es una primera oportunidad para que ella muestre lo que sabe hacer y pues, imagínate, me siento, no puedo casi ni hablar. ¿Y qué comentarios te hicieron los jurados? Me dijeron que todo muy bien, que muy lindo, que les gustaba mucho mi presencia y que muy chévere que tocara la guitarra, pero que me faltaba un poquito de seguridad. Ok, y aquí hay que tener en cuenta todos esos comentarios entonces, ¿cierto, Josué? Vamos a pulir ese talento y para eso está Casa Cantantes Kids. Tenemos más participantes que van a seguir en esta programación constante de Casa Cantantes Kids, así que pendientes. Y cierra nuestro programa de hoy Sara Rodríguez López, nacida en Venezuela pero radicada recientemente en la ciudad de Ucaña, en el barrio Santa Ana. La invitación entonces, Jordi, es ver la presentación ante el jurado de Sara. Casa Cantantes Kids Kids. Le damos la bienvenida entonces a Sara Rodríguez para que venga y hablemos un ratico con ella, compartamos toda su experiencia y conocimiento que tiene para el canto. Cuando estaba pequeña pues cantaba en la iglesia y casi siempre me ha gustado cantar. Es una motivación más para su vida y su proyecto de calidad de vida. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. ¿Qué decirle a todo ese público que te ha apoyado y a esas familias que le han apostado a tu arte? Que muchas gracias y pues que es una dicha estar aquí en estos momentos porque la verdad nunca me lo imaginé. ¿Cómo te sientes hoy acompañando a esta pequeña? Bien, estoy bendecida por el Señor, que ella pertenece al bienestar familiar. Tengo tres meses y medio de tenerla y me gusta el proyecto que ella ha emprendido ahorita. La vida tiene muchos golpes, pero siempre hay que tener la fe en Dios y seguir adelante sabiendo que todo va a salir bien. Así que disfrutemos de este maravilloso canto. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale, eres el mejor de todos para describirte y las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas. El que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida. ¡Casa Cantantes! ¡Casa Cantantes! Me gustó, me gustó como interpretaste la canción, también sentí que le estaban metiendo sentimientos, entonces yo creo que vamos a tener un gran proceso con vos y con tu talento en lo que queda de Casa Cantantes. Bueno, yo soy un poco en contra ahí, siento que deberías trabajar un poquito más en la afinación, siento que sí te fuiste en algunos momentos. Y la papela. No, sí, oye, no estoy diciendo que lo hiciste mal, me gustó, también me gustó muchísimo, pero siento que es algo que podemos mejorar muchísimo más. Sí. Pero, pero, pero de resto, de resto espectacular. ¿Cuántos años tenés, Linda? Catorce. ¿Catorce años? Pues bueno, yo quiero decirte algo, a mí me parece que yo estoy de acuerdo con Jesús. Ok, perfecto. Me gustó mucho que mantuviste siempre tu centro tonal a pesar de estar cantando a capela. Obviamente hay que pulir cosas, obviamente Fabio hay que pulir cosas, pero pues también de eso se trata que estés en Casa Cantantes, ¿no? Aquí vas a recibir talleres, aquí vas a recibir clases en donde vas a poder trabajar esas falencias que tenés de pronto como artista. O sea, yo te recomiendo que revises un poquito tu estilo, tu propuesta creativa, ¿sí? Tu sello personal como artista, o sea, ¿qué vas a proponer visualmente como artista estando ahí para Antarima? Porque así como yo te veo, pues estás en la calle, en el centro comercial paseando con tu mami, ¿cierto? Pero para estar en Tarima, digamos que uno tiene que producirse un poquito más, uno tiene como que explorar un poquito otras maneras de comunicación, ¿sí? Sí. Visualmente hablando. Entonces yo te recomendaría eso y nada, pues bienvenida a Casa Cantantes Kids. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Cada momento se vuelve más tensionante, pero vamos generando una atmósfera de muchos sentimientos. ¿Cómo te fue? Bien. Vamos a que te reciba esa mamita que siempre te ha entregado ese cariño. ¡Felicitaciones! Sí se puede. Vemos que todo sacrificio tiene un buen resultado. Claro. Cuando ella me dijo, me presento, le dije yo, usted puede y usted es capaz. ¿Qué mensaje le quieres dar a tu mamá? Mírala en los ojos y dile lo que tú estás sintiendo en estos momentos. Muchas gracias por el apoyo que ella me ha dado y pues la verdad le agradezco demasiado porque ha sido una gran mamá. Y qué buen ejemplo es de Paula, porque a pesar de que no es su madre de sangre, asumió su rol y ahí está. Entregando el cariño, haciendo ese acompañamiento y esas son nuestras verdaderas madres. Ustedes pendientes porque venimos con más talentos. Así es. No se vayan a desconectar, quédense ahí. Atentos, atentos a cada participante de este Casa Cantantes Kids. Como hemos podido ver, es hermoso ser testigo de los valores culturales de nuestros niños y jóvenes. Y vale la oportunidad de resaltar a aquellas personas y empresas que hacen posible este espacio en su canal comunitario TV San Jorge. Gracias por ver el video. Y mañana otra velada súper especial. No se lo pierdan, cuatro presentaciones más. Dos de la Comuna 1 y empezamos con dos presentaciones de la Comuna 2. Los dejamos con un adelanto de lo que será el próximo capítulo aquí en... Casa Cantantes Kids. Chao, chao. Dame de tu vida y de tu tiempo, oh, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento, oh, que te obligue a renacer y dame vida y dame aliento. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril. Yo también te extraño. Yo también te extraño, también te desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez una vez más. Y tu boca imagino que comienzo a besar. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, 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 quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Necesitas como tener como unos carácteres a la verga. Hasta cuando llegaste al coro y todo súper bien. Notas las pones donde deben ir. Casa Cantantes Kids